La palabra compartir viene del latín com Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda Xochipilli Hernández en esta una nueva emisión de La Palabra Compartida Les recuerdo que esta es una producción elaborada por De Gez Media en colaboración con la revista literaria Taller Igitur y la revista Delirio El día de hoy vamos a compartir La Palabra por el Arte y La Palabra será la protagonista en su extensión Es un honor para mí estar acompañada por una representante de La Palabra por el Arte Ella nació en 1996 en el Estado de México Estudió Comunicación en la Facultad de Estudios Superiores a Catlán y impartió talleres en el Centro Cultural Universitario de Platelolco También colabora con la Fundación GI y se desempeña como periodista independiente Está haciendo un posgrado en análisis geopolítico por la UNAM y ha publicado en diferentes medios electrónicos impresos tales como El Sol de México El Universal Tercera Vía Proyecto Calo En fin Es una personalidad grandísima Ella es periodista Ella es poeta Ella es Anaí GZ ¿Cómo estás Anaí? Hola, estoy nerviosa por las cámaras Estoy feliz de estar aquí contigo Sí Si hablabas un poco de esto Nos contabas hace un momento que estudiaste comunicación ¿Pero qué tal me gustaron las cámaras? Sí, nunca me gustaron las cámaras Yo me metí a estudiar comunicación porque quería hacer periodismo literario, non-fiction y pues no sé decidí que en comunicación iba a encontrar como el camino para hacer eso pero pues en comunicación llevaba clases como televisión y radio que eran súper, súper, súper feas para mí de verdad Horrible, horrible, horrible me ponía, odiaba la clase de televisión, por ejemplo sí, no me gustaba pero pues todo fue un aprendizaje agradable al final de cuentas Y que es gradual finalmente porque ahora estás aquí acompañándonos Sí Frente a unas cámaras de televisión Sí, ya Y vaya, yo les decía que ella es periodista pero vamos a empezar hablando un poco de tu faceta como poeta Cuéntanos un poco Ana y cómo es que te iniciaste en los rumbos de la poesía Híjole Fue extraño porque cuando estaba pequeña no, no era como Matilda, ¿no? Que ya se leía Elisa es de chiquita, ¿no? Que iba a las bibliotecas y cargaba los libros No, pues yo era una niña muy normal, ¿no? Pero me gustaba muchísimo escribir y realmente yo no leía poesía pero conforme fui creciendo mis maestros me decían es que estás escribiendo poesía pero yo no sabía qué era o sea, no sé cómo salía de mi cabeza pero lo empezaba a escribir así y una vez en la secundaria tuve una clase de poesía entonces fue ahí donde me di cuenta que quizá podía empezar a escribir poesía y ya de ahí fue como bueno, ya en la secundaria ahí sí ya me gustaba muchísimo más leer y ya empecé a agarrar el rumbo empecé a leer más poesía me gustó demasiado y me enganché ahí pero aún así como que siempre están como esas incertidumbres, ¿no? esas inseguridades de si estaré haciendo algo bien esto sí será poesía, no será y qué pasa si lo publico le va a gustar a la gente se van a burlar de mí qué va a pasar entonces estaba yo así como muy nerviosa hasta que mandé un texto por primera vez y lo publicaron y mandé otro por segunda vez y lo publicaron y ahí fue cuando dije tal vez sí escribo poesía quizás sí quizás sí y vaya, retomando un poco esto que mencionas de la secundaria ¿cuáles crees que fueron los autores que te iniciaron como tal en este proceso? en la secundaria sí ay pues los básicos, ¿no? Mario Benedetti Jaime Sabines que son los que me ponían a leer en la secundaria y ya pues me gustaban mucho la verdad es que ahorita ya no lo sigo tanto pero siguen siendo como parte importante porque fueron los primeros autores que empecé a leer y que me empezaron a llevar como por el mundo de la poesía sí sí y tiene razón, ¿no? yo pienso un poco que cuando estamos en la secundaria inclusive en la prepa pues leemos poemas que no son el ciclo de oro no son todos estos poemas un poco más canónicos sino empezamos con lo que nos resulta más cercano que es la poesía amorosa tales como Sabines Benedetti entre otros y eso es muy interesante en ese sentido ¿cómo crees que fue tu proceso creativo? o sea, tú a lo mejor tomaste como base a estos autores o tomaste otros autores o simplemente escribías lo que tú sentías ¿cómo pasó? creo que sí como que escribía mucho más lo que yo sentía porque estos autores eran como súper románticos ¿no? y bueno, o sea como que sí me empapé mucho de eso y justo fue en la secundaria cuando leí por primera vez un poema en frente de mis compañeritos porque nos tocó exponer y a mí me tocó exponer sobre el romanticismo entonces ¡Veque! ¡Veque! y así tenía escribí yo mi poema pero este poema era sobre un hombre que al final se mataba ¿no? ya sabes es romántica pero de hecho mis compañeros no me creían que yo lo hubiera escrito porque era sobre un hombre ¿no? la historia entonces siento que sí como que siempre fui muy así como de simplemente sacar lo que sentía no tanto como tomando un género nada como que empecé así como solo sacándolo como más en bruto como lo que iba sintiendo y ya luego pues ya le iba dando más forma ¿no? ahorita sí siento que pues ya tiene muchísimo más forma lo que hago que antes ¿no? en esa época sí y que finalmente es importante yo creo porque uno empieza escribiendo a veces tanteando el terreno ¿no? viendo cuáles son tus temas cuáles son inclusive las formas que a ti te gustan porque la poesía es infinita las maneras de hacer poesía son infinitas y vaya yo pienso un poco en las primeras veces que tú publicaste ¿en qué medios publicaste? fue con con ustedes ¿sí? en la revista de Liri que me dijo este Leopoldo que él me dijo es que si la poesía se queda escondida entonces se muere entonces no es poesía y me quedo así como resonando en la cabeza de Dios mío seguro tiene razón pensaba mucho en este poema de Pessoa de tabaquería donde dice siempre seré ese que no nació para eso y me resonaba mucho lo que decía Apolo y ese poema y dije Anaí tienes que publicar tienes que hacer algo con esto y si no ¿por qué lo estás haciendo? claro y ya fue cuando lo mandé con ustedes fue la primera vez que envié un texto y ya de ahí seguí enviando y es genial ¿no? porque yo pienso que a veces para eso sirven las revistas literarias y los proyectos literarios precisamente para dar pie a que la gente empiece a publicar a que los jóvenes se animen y porque finalmente es importante que si te escribes que los demás conozcan tu obra ¿no? eso es muy padre y te da confianza además sí 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 me imagino y vaya yo creo que todos estamos esperando que nos leas un poema finalmente porque porque ustedes no lo saben pero yo he leído Anaí y ella es magnífica bueno a mí me gusta mucho su poesía pues sí tuvimos un taller pues lo traigo en mi celular porque no me lo sé la verdad no, no te preocupes entonces voy a leer uno muy cortito ¿va? sí este se llama Viaje a mi centro llámame mujer adoro estas piernas que duelen el eco que trepa sabiéndose amargo ojalá mi voz fuese la de otra no este remedio de estrofa casi escondida en el verbo mudo no estos intentos por mirar desde la ventana cuando me alejo con el cabello empapado y las palabras cuchilla ojalá pudiera doblarme el vientre extirparme el útero dejarlo todo en una caja de cartón bajo la cama confundirla con mis zapatos y el polvo infantil ojalá se abatan todos mis dientes para amanecer extraña tengo estas manos llenas de cal arrastro mi espacio para fingir fe dentro del suelo dentro del suelo es donde yo me reconozco ¿dónde está el asesino para helarme? labio a labio partirme el cuello trozo a trozo insinuarme suya ¿dónde está para hacerme su trofeo? ¿dónde está el que mata el que viola? ¿dónde sus ojos? su vocablo el ave desviste al cuerpo vuela bajo mis dedos como esperando la respuesta que le devuelvo a las plumas marchitas su pico traspasa el pellejo de mis rodillas canta anuncia yo entrego los ramajes que le quedan a mi boca el sombrío recelo de ser cadera inhalarme pie traducirme espalda la cabeza retiene al aire en los cabellos la boa se abre a la vida bailaré sobre los huesos del jardín sobre mi ombligo donde miro a la mariposa que se finge ojos a la curva inminente entre mi oreja y la barbilla bailaré para bautizarme eterna para nombrarme siempre encuentro los despojos de mi aroma la hierba se levanta sobre las pérdidas rostro transmutado al blanco y negro danzante en un poste de electricidad me abro el estómago para mirar el nido de los cardenales desplumados wow si lo que les decía ella es maravillosa y a mi me resulta interesante esta manera de escribir que tienes porque haces una relación con la mujer con sus sensaciones con sus problemas con su cuerpo y retomando un poco esta idea y nos hablabas que impartiste talleres si no mal recuerdo se llama cuerpo territorio de libertad que fue en 2018 y en 2019 fue poesía y cuerpo instrumentos de rebeldía si si lo sé y este quisiera que nos hablas un poco de tu experiencia como tallerista ok en estos temas todo empezó justo porque este poeta Roberto Acuña me empezó a ayudar mucho con mis textos él y otro escritor que se llama Irán Barrios Irán Barrios es aforista entonces Irán Barrios fue el que me presentó a Roberto Acuña y me empezaron a ayudar como con mis textos y fue Roberto el que me dijo oye es que me gusta esta forma en la que usas al cuerpo en tus poemas como que lo tomas lo destrozas lo reconstruyes me gusta mucho que uses siempre al cuerpo o sea que lo hagas como quieras pero yo no me había dado cuenta de eso yo no era consciente de que estaba escribiendo tanto sobre el cuerpo y a partir de que él me dijo eso empecé como bueno siempre me gusta hilar todo con cosas teóricas me gusta muchísimo leer cosas teóricas así bien difíciles y empecé a leer muchísimo más sobre el cuerpo empecé a verlo desde Foucault desde el psicoanálisis y así y de tal forma que un día ya me estaba explotando el cerebro de tantas cosas que había leído sobre eso y de que además ya al tenerlo como consciente cuando escribía ya también era muchísimo más diferente porque ya tenía más forma lo que estaba haciendo así que decidí presentar ese proyecto en Tlatelolco en el centro cultural universitario de Tlatelolco y me lo aceptaron y pues fue una experiencia muy padre la verdad como ayudar a otras personas a que también escriban desde la corporalidad porque yo siento que es como mi cuerpo el que me hace escribir siempre les digo a mis amigos que mi centro creativo está en mi estómago porque mi estómago siempre todo el tiempo me está doliendo todo el tiempo no sé hasta tengo un poema de mis dolores de mi estómago sí como que a partir de eso escribo mucho o sea incluso cuando estoy escribiendo muevo mucho mi cuerpo y así como que soy muy muy así del cuerpo y quise llevarlo con otras personas ¿no? y fue muy interesante porque justo al principio estaban como muy cohibidos como de ay me da pena escribir ay yo no escribo me da pena y ya al final no o sea se explotaron sí como que de verdad parece que estaban explotando ya toda la creatividad la forma en la que leían también era muy distinta y lo que hacíamos era tocar temas como sociales no sé los feminicidios los crímenes de odio por ejemplo la matanza del 68 los 43 de Ayotzinapa todo eso lo tratábamos teóricamente y después lo trasladábamos a un texto entonces sus textos también por eso mismo eran súper viscerales súper súper fuertes y les decía bueno ahora esa visceralidad que plasmaron en su texto también hagan que su cuerpo hable mientras están leyendo sus textos su poesía y de eso se iban se tratan los talleres wow suena súper interesante al menos para mí no me resulta bastante interesante porque muchas veces creemos que la escritura es un proceso completamente estático no pensamos que implica también sentir sentirlo en las manos sentirlo en los pies sentirlo en el estómago y el cuerpo tiene mucho que ver en un proceso creativo inclusive en una actividad que a veces uno pensaría que solamente es mover la pluma exacto perdón no, sí por supuesto ahora que mencionas esto yo pienso un poco en que todos estos datos que tienen relación con tu poesía vienen del periodismo un poco yo quisiera que nos hablaras también de tu labor como periodista sí pues como periodista me enfoco más en los derechos humanos más bien me enfoco en los derechos humanos y me gusta trabajar con convictos ex convictos en el barrio bravo como sí me gusta mucho tratar los derechos humanos porque no sé la verdad yo sí mi idea del periodismo sí es muy romántica y lo decidí cuando estaba bastante pequeña bueno no estaba tan pequeña yo iba en la prepa pero me pienso pequeña todavía en esa etapa y me acuerdo que estaba viendo un video sobre era la matanza de Acteal era Acteal y entonces era un documental y en eso sale un señor en el en el que dice bueno a nosotros nos hicieron esto porque somos pobres y como somos pobres nadie nos escucha y no sé de alguna forma eso me pegó muchísimo y dije bueno o sea si yo puedo escribir puedo hacerlo para eso ¿no? para ayudar a dar voz a quienes no son escuchados ¿no? a esas cosas que no son nombradas también esa es otra cosa que me gusta de la poesía y del periodismo que a través de estas dos cosas puedes nombrar lo que no es nombrado ¿no? lo que nos han pedido que la pidemos que no digamos entonces por eso me fui yendo por el periodismo y la verdad si ha sido tratar los derechos humanos es a veces en el periodismo es tocado como algo bobo ¿no? como que pues siempre los grupos de la nota roja y todo eso lo hacen un poco de menos pero la verdad es que es justo por eso por esta idea de mantener a esas personas calladas claro que no se vean como estas problemáticas y por ejemplo cuando traté temas con presidiarios y así fue muy duro me imagino porque yo tenía en mi cabeza como esta idea más bien como de cierto resentimiento porque al final nosotras no podemos justificar ¿no? sus actos claro pero pues tampoco somos quien para señalarlos y al conocer más a fondo como todos sus procesos a reconocer a estas personas me di cuenta de una realidad muy ruda que yo no era capaz de ver antes y que no es tan fácil como lo pensamos y pues definitivamente no se justifica nada y ellos mismos saben que no se justifica nada de lo que hacen pero si es como un golpe bastante fuerte como irte acercando a todos estos lugares y darte cuenta de toda la violencia que hay por ejemplo en los barrios bravos toda la violencia que hay pero también como este rollo de la discriminación cuánto los discriminan solamente porque vienen de Tepito ¿no? claro y si son cuestiones muy intensas porque sobre todo en los barrios bravos me gusta trabajarlo desde el arte ¿no? el muralismo por ejemplo las sonideras como a través del arte o de la música buscan expresarse buscan apoderarse de su barrio buscan darse ellos mismos una voz ¿no? que es lo que sucede con los sonideros era su forma de apoderarse de las calles de tener un espacio donde se sentían libres después de toda la violencia de toda la discriminación y marginalización entonces es muy interesante también sí y coincido completamente contigo en que el arte nos aporta una posibilidad de expresarnos y a pesar de nuestras condiciones contextuales ¿no? a pesar de lo bien o mal que lo estemos pasando a pesar de que la situación sea adversa el arte nos da una posibilidad de expresión y eso es muy importante yo también recuerdo un poco en este reportaje que tú hiciste en el Universal si no mal recuerdo sobre presidiarios precisamente este me imagino que fue toda una experiencia ¿no? sí desde llegar entrar a Santa Marta hasta tratar con ellos y justo en ese tiempo bueno porque yo creo que los libros te llegan como en un momento ideal ¿no? que el libro que estás leyendo en este momento es el libro que tienes que leer en ese momento y justo antes de que iniciaras el reportaje me prestaron Crimen y Castigo wow entonces estaba rascónico sí estaba leyendo Crimen y Castigo y mientras tanto empecé a hacer el reportaje de Santa Marta y fue súper rudo súper súper rudo me acuerdo mucho de de una persona que se llama Isaac ¿no? él lo metieron a la cárcel 22 años wow por asesinato entonces yo le pregunté oye y o sea ¿cómo le haces para acostumbrarte después de estar 22 años en la cárcel cuando saliste ¿cómo le hiciste para acostumbrarte? y él me dijo pues es que no es nada difícil porque aquí afuera también es una cárcel igual que allá adentro wow y me moló la cabeza sí y pues sí empecé a pensar mucho ¿no? hay otro chico que le decían el atrac porque se dedicaban a tracar ok pero él era una era una buena persona la verdad pues cuando tenía siete años sus papás lo corrieron de su casa y pues ahí como pudo fue sobreviviendo la verdad es que sí le daba mucha vergüenza robar y salió de la cárcel y estaba estudiando la preparatoria nocturna estaba trabajando en un restaurante pero la verdad es que sí sufría como mucha discriminación como que se le cerraban mucho las puertas y hasta donde sé pues volvió a a robar bueno a robar no sé la verdad si volvió a robar no sé qué hizo pero sé que está de nuevo en la cárcel entonces no sé son procesos muy diferentes que te cambian mucho la perspectiva de las cosas sí de lo que hay allá afuera ¿no? sí y de lo que somos porque tampoco podemos fingir que no tenemos nada que ver en todos esos procesos que están allá afuera ¿no? por supuesto o sea este Isaac me decía no bueno cuando yo estaba chiquito y pedí ayuda pues la verdad es que nadie me la daba ¿no? conocí el caso también de una chica de Catepec que la violaban ¿no? en su casa sus tíos su papá entonces ella fue a pedir ayuda ¿no? a decir oigan me están violando por favor ayúdenme y no la quisieron ayudar en el ministerio público nada y terminó prostituyéndose entonces pues tampoco podemos fingir que nosotros no tenemos nada que ver en eso porque pues esta indiferencia esta invisibilizarlos fingir que no existen es lo que ocasiona también esta clase de actitudes no en todos los casos ¿no? hay personas que sí lo deciden ellos deciden hacer eso pero hay otros que es mucho más difícil sí me imagino y qué complicado es ¿no? ya cuando pensamos un poco más en estas situaciones qué complicado es acercarnos ¿no? entre nosotros es ayudarnos es comprendernos y yo creo que por eso es importante pensar en en otras posibilidades que tenemos como seres humanos ¿no? yo regreso un poco a las actividades artísticas pienso mucho en que a veces la pintura la música la escritura todo esto puede ser pues un agarradero ¿no? para evitar hacer cosas de las que después nos arrepentamos ¿no? y bueno amigos yo creo que esta es una emisión que nos conmovió bastante y que ha sido una de las más interesantes para mí porque tuvimos la oportunidad de hablar con Anaí que nos dio esta perspectiva del periodismo esta perspectiva de lo social y también de la poesía ¿no? es para mí fue un honor estar aquí con ella me voy muy contenta por todo esto que nos compartiste y pues quiero agradecerles también a ustedes por estar aquí con nosotros el día de hoy quiero agradecerle a la producción de GESMedia por las facilidades para la elaboración de este programa y pues también agradecerte aquí en ahí porque estuviste aquí con nosotros muchas gracias gracias por invitarme gracias les recuerdo que vamos a seguir aquí haciendo el programa vamos a seguir teniendo invitados interesantísimos y los espero en la siguiente emisión de la palabra compartida síganos en nuestras redes sociales yo soy Sochipila Hernández hasta la próxima conmigo